La información ya surgida en esta mañana, el aspirante a la candidatura priista por la alcaldía, él así se considera por la alcaldía de León, Alejandro Vargas Martín de Campo, por supuesto ya muy pocos lo mencionan, pero él sigue en la raya, aseguró que el grupo Priistas Unidos, estos que han venido protestando contra la posibilidad de que el PRI nombre a un candidato externo, refiriéndose concretamente al doctor José Ángel Córdoba, bueno pues Alejandro Vargas Martín de Campo dice que no está detrás de ellos, que tampoco han operado a su favor. Quien fuera dirigente de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares en León, sostuvo que los miembros de esta corriente priista, que está protestando contra la posibilidad de un candidato externo, más bien son cercanos a Martín Ortiz, así andan los priistas de Unidos en estos días. El movimiento al interior del tricolor que surgió a mediados de noviembre del año pasado, se compone por integrantes de la CNC, la CNOP y la CTM, no se han juntado más de 50 personas, también habría que decirlo. Se manifestaron en contra de que José Ángel Córdoba Villalobos fuera nombrado como el candidato a la presidencia municipal por la alianza PRI-Verde en los próximos comicios, pero también protestaron contra la posibilidad de que un priista como Jorge Videgaray pudiera ser el candidato. Alejandro Vargas Martín del Campo, y en una rueda de prensa, coincidió, dice que no se acercan a ellos, pero coincidió con los priistas Unidos. Dijo que está en contra de la designación del médico José Ángel Córdoba como candidato, e invitó a lanzarse por la presidencia municipal sin apoyo del PRI, únicamente de la mano del Partido Verde Ecologista, instituto político que ha impulsado el abanderamiento del hispanista. Bueno, déjame ser claro, invitó a que Córdoba vaya solo por el verde y no por el PRI-Verde. Del mismo modo, Vargas aseguró que de acuerdo con un estudio de opinión realizado por la encuestadora RPNA, yo no la conozco, él se encuentra por encima de Córdoba Villalobos en lo que respecta a la intención de voto de los dioneses, cada quien con su encuesta. Esto dijo Alejandro Vargas hoy. La prensa, aquí el comentario es muy sencillo, algunos de los actores que ahí se ostentan, tienen más bien un histórico de acompañamiento con Martín, participaron en la pasada, tienen un histórico de acompañamiento. Yo no podría decir que Martín esté atrás de ese movimiento o no, sé y tengo conocimiento de ellos, sé que están en el escenario pugnando por que sea un PRI-Stra, y eso es lo que yo de alguna forma puedo comentar. Entonces descarta, ¿se deslinda de ellos completamente? No, yo no me puedo deslindar de otro PRI-Stra, porque todos, digo, como es Hugo Varela, como los de La Croc, como los de Sirta y demás, son muchos de los actores que nos vemos a diario, cada quien en su independencia comparte y convive con los diferentes demás actores. ¿Pero no lo están buscando apoyar a usted? ¿Cómo? ¿No lo están buscando apoyar a usted con esta? No, yo creo que más bien ellos, por lo que ellos han estado manifestando, ellos lo que buscan es defender la causa del PRI-SMO. Y era lo que...